Como parte de una ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables de hechos de corrupción, ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo del personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes avaluados en algo más de 69 mil millones de pesos. Estos bienes corresponden a diversos casos que han generado indignación por parte de la ciudadanía colombiana durante muchísimos años, entre ellos el caso Salucop, en donde estos recursos fueron adquiridos con dineros que supuestamente habrían sido desviados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El carrusel de las pensiones, en donde se utilizaron recursos y eventos de corrupción que afectaron a Cajanal y a Colpensiones. El plan de alimentación escolar, donde varios inmuebles recibieron medidas cautelares porque al parecer fueron adquiridos con recursos producto de diversas irregularidades de contratación y ejecución de los PAE en diversos lugares del país. Ahí nuestros niños estaban de por medio. La Universidad Tecnológica del Chocó, allí también se presentaron anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó. Otro tema ahora de educación para nuestros jóvenes. Y el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en donde fueron ocupados también unos bienes por la construcción del comando de la Policía en esta ciudad. Todo esto son circunstancias que repugnan a los colombianos. En ese sentido, las diligencias se realizaron en 30 municipios de 15 departamentos, 137 inmuebles, una sociedad, tres establecimientos de comercio, 38 vehículos, cinco cuentas bancarias, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares, que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos, así como otras actitudes y conductas que vulneran justamente el impuesto que pagamos todos en Colombia. Todos estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales de la SAE para su administración y pretendemos además que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno Nacional en la mejora de las condiciones de vida de todos los colombianos. La Fiscalía entrega recursos de la mafia y de los delincuentes a los colombianos y seguimos hablando con resultados contundentes en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!